La Rata Bueno, contame tu experiencia con las ratas y trataremos de sacar alguna conclusión para que te sientas mejor en un futuro. Contame qué fue lo que te pasó, a ver. Fue así. Estaba con mi mujer, creo que era un domingo por la mañana. Y estábamos desayunando en la cama. Tranquilo, tranquilo. Escuchamos arriba de la mesa un ruido como una bolsa. En la otra habitación, en el living. Y bueno, nos asustamos mucho y pensamos, ¿quién hay ahí? Y bueno, cuando fuimos a ver qué había, había una rata arriba de la mesa. Bastante grande una rata así. Casi más grande que el libro, ¿no? El doble, el triple del libro. Y bueno, cuando fuimos al encuentro de la rata sale corriendo y se mete en el baño. Y cerramos la puerta del baño. Bueno, juntamos un poco de fuerza para ver qué hacíamos y decidimos matar a la rata. Con una escoba. Con una escoba. Yo abrí la puerta y mi mujer estaba con la escoba esperando para pegarle. y la rata no estaba en el baño. No estaba, no parecía. Y detrás del inodoro había un agujero que se había ido por ahí. Esa noche no dormimos en casa y fuimos a la casa de los padres de mi mujer. Estábamos un poco asustados y ella no quería dormir en casa. ¿Qué más? Al día siguiente llamamos a un plomero para que vaya a destapar, a tapar, perdón, el agujero este. Por donde se había ido la rata. Y resulta que... Que no le gustaba la rata. Era fóbico a la rata. Así que no quiso hacer el trabajo y no quiso tapar el agujero. Entonces fuimos a la ferretería a comprar cemento. Y lo tapamos. Cerramos la puerta del baño y ya nos quedamos tranquilos. Pero... Cuando fuimos a ver, otra vez la rata había roto el cemento y había vuelto a entrar. Ya había comido un jabón del baño. Claro, empezamos a recordar que nos había empezado, nos faltaban cosas en los últimos días. Nos faltaban jabones de la cocina, cosas de arriba de la mesa, pedazos de pan que estaban comidos. O sea que fue una convivencia de una semana con una rata. La rata comía el mismo pan que comían ustedes. La rata comía del jabón y vos cuando venías de trabajar te bañabas con el jabón que la rata había tenido hace unos minutos en sus manos. Terrible, ¿es? Ah sí, suena gracioso, pero en el momento no era gracioso. No era gracioso. No era gracioso. Y... bueno... Después... mi mujer dice algo que... Yo no estoy 100% seguro de esto, pero esos días me había lastimado el trabajo y le pedí a mi mujer que me mire y no le había sido la lesión. No sé si tengo alguna marca. Es ahí atrás del codo. Bueno, mi mujer me miró y dice que más bien pareció una mordida. Ya me cicatrizo. Por suerte no quedó nada. O sea que vos crees que es una lesión producida en tu trabajo y tu mujer tiene la teoría de que fue una mordida de la rata que estuvo una semana en la casa de ustedes, ¿no es así? Sí, así es. Y bueno, yo por lo que vengo es porque esto llevó que parece que no soy el mismo que la gente conocía. ¿Pero qué pasó con la rata? ¿Cómo resolvieron ese tema? No, la rata murió. Después la matamos. Tapamos el agujero y la rata apareció muerta una semana después. Bueno, yo voy a intentar ayudarte lo más que pueda. Voy a darte algo de este libro para que reflexiones un poquito a ver cómo te sentís. ¿Qué te parece en un futuro? Ojalá me ayude porque no estoy pasando un buen momento. ¿Precisa esa ayuda? Necesito ayuda, sí. Si vine es porque tuve problemas en el trabajo. Tranquilo, tranquilo. Yo te voy a leer algo ahora que te pueda ayudar, ¿eh? Presta atención, por favor. El único animal del que el hombre jamás podrá deshacerse es la rata. Donde quiera que haya un hombre, hay una rata. Te pueden repugnar, horrorizar. Las podés amar o simplemente las podés tolerar. Pero siempre, a pocos metros tuyos, habrá una rata. Existen muchos tipos de ratas que irremediablemente forjan nuestro destino. No se trata tan solo de este tema de un estudio científico, sino también una historia amena, escrita con un irresistible sentido de la realidad. ¿Te encuentras un poco mejor ahora? Voy a intentar, voy a salir a la calle y voy a ver qué pasa. Lo que puedo decir es que fueron palabras que siento que me sanaron un poco. Y le agradezco por eso.